Por Nacho. Por Nacho. Por Nacho. ¿Pero qué hacen? Buenas noches, señora gente. Venimos un poquito así, así. ¿Estás viendo las noticias? Pero en la televisión se gana tanta pasta. Sí, es como Nacho, es decir, un cabrón. Sí. 17 millones. 17 millones. 17 millones. 17 millones. ¿De peseta? No, no, no. ¿De euros? Ganará la apuesta quien acumule más audiencia en televisión. ¿Qué tipo de apuestas necesitan? Es que yo no voy a salir a la televisión. ¿Por qué quiero entrar en Gran Hermano? ¡Entramos! Pero qué exclusiva, que yo no he visto a este hombre en mi vida. Es un hombre, Conrado, peruano. Chan, 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 chan. La vida entera me la da por delante y por detrás. La crisis inmobiliaria. Sigue ahí el puto gordo de la hora. Señor, por favor. Me encanta. Un amigo no hace otro lo que estás haciendo. Creo que... ¡Te voy a matar! ¿Y esto cuando sale? Tú no vengas aquí a chupar plano ahora, ¿eh? ¡Suscríbete su? ¡Te voy a matar!